Y así como tenemos a Café Gold, tenemos a dos tremendas invitadas. Cuando digo tremendas, digo tremendas invitadas. Comienzo con una vieja y querida amiga con la cual me levanté... Vieja de larga data. Vieja y querida amiga con la cual me levanté durante muchos años junto. ¡Andrea Hoffman, con nosotros! Muchas gracias, me encanta estar en tu programa, ver dos poetas, estás tan grande. Qué gusto tenerte acá, Andréita. Estás tan maduro. Es verdad eso. Y además, ahí estamos viendo a Andréita en su esplendor. Mírenla, mírenla. Y además, otra querida amiga, con ella, yo casi como la André me levantaba con la Pilar, me estuve acostando mucho tiempo. ¡Ay, eres lo mismo! Porque hacíamos así somos juntos. Pilar Ruiz, hasta la noche con nosotros. ¡Gracias! Oye, ¿qué has tenido mujeres en tu vida? Así, así en la vida, no. El que puede, puede, ¿no? Miren, qué guapa están las dos, chiquillas, estupendas. Muchas gracias, estoy muy contenta, la verdad. ¿Están contentas? Sí, yo creo que el tema de hoy día tiene mucho que ver también, porque la sexualidad hace muy ferida a la gente y la hace ponerse bonita. Exactamente, es un motor de la vida. Vamos a ver una nota y luego nos ponemos a conversar sobre la sexualidad en invierno. Adelante. ¡Wow! Se fue el verano, el calor y la poca ropa. Y a pesar de que el invierno trae consigo ese rico cuchareo, es inevitable que el frío traiga cosas que hagan que el líbido caiga más que aprobacionado a los políticos. Sacarse la ropa e intimar en invierno es todo un desafío. Aunque sabes que terminarás en la cama, nunca sabrás si es consecuencia del acto sexual o porque una pulmonía te agarró de repente. Por otra parte, entrar en calor siempre cuesta más. Y para quienes tienen disfunción en la imaginación, el calentamiento previo se convierte en una verdadera pesadilla. Asimismo, las tangas, colalés, zungas de bidol y toda aquella ropa que ayuda a que se prenda la mechita es guardada esperando la vuelta a esa ansiada primavera. Las calcetas de los hombres suben hasta la rodilla, muchas veces por el frío, otras para evitar que ese postergado depilado femenino pique en las freas noches de invierno. El bronceado desaparece y se comienzan a juntar las calorías, bombardeando sus cuerpos que causaban furor en el verano. Pero no todo está perdido, porque esta noche en Mentiras Verdaderas descubriremos las diferentes técnicas para derretir ese glacial en que se convierte su cama las duras noches de invierno. Exactamente, las frías y por lo mismo a veces no tan duras noches de invierno. Vamos a comenzar haciendo una declaración que incluso es tan común que hasta la nota nosotros mismos nos equivocamos. Cuando hablamos de la pulsión y la energía sexual hablamos de la libido. Es una palabra grave, es una palabra grave. No es brújula, no es líbido, como solemos decir. Es la libido. En pocas palabras, ¿qué sería deseo? Tiene que ver con el deseo, con la pasión sexual, con esta cosa como concupiscencia que nos da cositas ricas. A ustedes, chiquillas, en invierno, Pilar, ¿te baja el deseo, la pulsión sexual o se mantiene estable o aumenta? Es que, a ver, hay dos cosas. Una da como flojera, como tenés que levantar, ir al baño, limpiarse, todo el tema, el frío, por el frío. ¿Por qué te tienes que limpiar? Después de tener sexo, como esa lata, como decir, ah, entonces uno dice, ah, no, mejor no. Como también, el estar haciendo cucharita, la patita peluda, ese entrecruces de pierna, y todo eso también, como que dan esas ganas de la famosa fábrica de bebés, que sé, como en esta época, que se dice también. Pero encuentro que el invierno es rico hacer el amor con frío. Andrea, ¿y en tu caso? Yo creo que siempre es bueno hacer el amor y en todo momento es indicado para hacer el amor. Perdón, perdón, es que yo parto de la base que ustedes dos tienen una vida sexual activa, yo no sé, una de esas son vírgenes, y yo he estado preguntando tonteras. Ay, Eduardo, tú sabes que eso no es ser. Ah, ¿verdad que tengo una hija? No, ya además, porque nos levantamos durante cuatro años juntos, muy temprano. Pero ¿sabes qué? Yo creo que depende mucho de las personas también. Hay gente que es mucho más sexual que otra. Hay gente que la sexualidad es como pasa a segundo plano, cuando eres mamá o qué sé yo. Pero si tú me preguntas por el invierno, creo que es el momento más indicado para tener relaciones sexuales. ¿El momento más indicado? Más indicado. Porque en el verano la gente queda activa como una, y generalmente la gente activa es más sexual que otra, porque hay más feromonas dando vueltas. Si hay un día bonito, te levantas de hacer actividades, vas a hacer muchas cosas durante el día. Pero cuando hace frío, te gusta más quedarte en cama, regaloneando. Oye, pero yo... Y para el frío no hay nada mejor que la actividad sexual. Sí, yo ahí coincido un poco con la Pilar. Cada vez de pronto está ahí como tan tapadito rico en la noche, en el frío, que como empezar a incursionar, sabés que después hay que levantarse, que es como que igual te baja un poco la flojera. Ese es el tema o también, por ejemplo, los... Que además la mujer duerme mucho más tapada en invierno. ¿Cómo más tapada? ¿Cómo se le se pone para el frío? Entre el... La cuestión que da calor, que no lo voy a decir porque es una marca. Ah, ya. No, pero el calentador de cama. El calentador de cama. Que a veces tú te acercás y dices, ¡Ah, ah, ah! Pero está demasiado caliente. Sí, al hombre no le gusta el calentador de cama. Yo no soy igual, por si acaso. Sí, yo tengo uno, pero despacito, despacito. Bueno, entre el calentador, el pijama. Son tantas capas que hay que pasar para poder llegar a la piel que a veces es un poco desmotivante, ¿no? Matapaciones. 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 Pero ¿sabes qué? Ahí yo siempre, porque en la radio ustedes saben que yo trabajo en radio, siempre aplicamos la voluntad. Ya, ya. Cuando hay voluntad todo se puede. Cuando la gente dice, ¡Ay, no, qué lata! Y las mujeres en general son un poquito más flojas. Por el tema de ellos, no sé si es un tema de biotipo o algo parecido, pero somos más flojitas. Pero cuando hay voluntad se evitan las peleas matrimoniales que hay muchas y no solamente matrimoniales, de pareja, porque hay muchos convivientes en este país. Claro. Te evitas las peleas constantes porque estás conectado con tu pareja. Y eso es súper clave. Y si tú tienes voluntad para tener una buena relación de pareja y estar conectado, todo se puede. Pilar, ¿usted cómo duerme? En posición fetal. ¿Y con qué ropa? En posición fetal. En posición fetal. ¿Me podría mostrar así como? Mucha. De una, encantada. Tengo cuidado que se le haces en una preja. Me veo como así. Así. Como así. Hasta a mí me han ganado mi cucharita con esta. Y si tengo a alguien aquí detrás, más rico todavía. Porque llegan y le colocan el poto como que la acomodan así. La acomodan demasiado. Sí. Es como incómodo. Pero ahí es como, ¿qué prefieres? ¿La cucharita o el poto con poto? Yo prefiero cucharita. ¿Qué pasa? Porque se me sale la pechuga. ¿Y cuál es el problema? Está con tu amigo. Sorry, no. Pero no aguanta. Hay que dejar un poquito la imaginación. Hay que dejar un poquito la imaginación. Es una mujer inteligente. Entonces, ¿a ti te gusta la cucharita? Sí. Es rica la cucharita. Andrea, ¿a ti? A mí me gusta todo. Porque la cucharita, especialmente con invierno y después de post-intimidad, es muy rica. Y a mí me la hacen muy bien la cucharita. ¿La cucharita te la hacen muy bien? Muy bien. Me queda impecable. Así, como que la encajan bien. Que encajan como la encajan bien. Pero tiene que ser con periscopio. ¿Qué es eso? Pues cómo no podemos hacer la cucharita con periscopio. No. Ay, tenés novedades. La cucharita con periscopio es que tú estás de espalda. Ponte aquí, Andrea. Ponte ahí. Si tenemos confianza. Ponte. No, no. No, se hace. De espalda. Estamos así, ¿cierto? Ya. Y esta mano, esta mano va... ¿Se están viendo en la tele? No, yo no puedo dar piquito, pero esto con cariño y respeto. Ya, con todo el piquito. Esta mano va ahí, ¿cierto? Esta mano es el periscopio y esta mano se mete aquí y queda entre medio de las pechugas. Ya. Entonces tú le haces cariño echar la carita mientras estás acá y la manito hace como pasando entre medio de las pechugas como el periscopio. Y por aquí, por abajo. Exactamente. Entonces, baja el periscopio, subo el periscopio. Baja el periscopio, subo el periscopio. Vea. Esa es la pechuga. Sí. Ah, ¿ves? ¿Le gustó? Esa es la pechuguita. Usted, aplíquelo en su casa, señor, señora, la cucharita con periscopio va a ver que le va a ir muy bien porque es muy tierno porque tiene la posibilidad de hacerle cariño a ella cuando está. Tenés larga la mano, ¿ah? Bueno. Porque si uno piensa... Es un tema de proporciones, pues. Puede ser. Andrea, tú sabes, yo no, yo no, yo no voy a irme. O la manito aquí en la zona pélvica que es esto todo calentito aquí. ¿Eso por qué será tan bonito? Como un guatero, que nadie dice que va a ir directo, sino que la manito ahí es muy rico. Yo tengo una duda porque yo... Tengo que tocar la guitarra. Exactamente. Bueno, más que el rasquío porque eso es bastante normal, el hombre como que goza y como que habla con su... con su... y todo lo demás. Es muy divertido y muy curioso. Pero quedarse dormido con la manito acá les gusta, chiquillos, ¿no es cierto? Es como que están protegidos. Es rico, ¿sí o no? ¿Les gusta el chiquillo? Cualquier cosa, temblor, terremoto. ¿La manito ahí? Están protegidos. Sí. Calentito. Ahora, el problema es que si ella, que tiene la manito ahí, está soñando que, por ejemplo, va a la camazú y se mechonea con la Titi Auber y tú se te agarras y se puede tornar en algo medio complicado. Vamos imatizando esta conversación con un desfile de moda que tenemos. ¿En serio? De ropas que podríamos considerar más tapasones. Hombre y mujer. La primera de ellas es Giselle. Por favor, Giselle. Pásame que el turno dice que no va a descargar hoy día. Ahí está Giselle, guapa ella como... como pocas. Giselle con esto que es mata pasión y creo yo... Sí. O sea, francamente... Hombre, igual uno puede ser ingenioso también, la levantadita en cuatro. Yo creo que en este caso no hay ningún tipo de creatividad. A mí lo que me molesta es que yo usé alguna vez cuando era más chica de terciopelo, no, no era terciopelo, era franera, la famosa franera. Cierto pelo. También. Y también hay con la gustión súper enrollada acá arriba. Ahora, yo entiendo que es rico para el frío, ¿no? No, tampoco es rico para el frío. Bueno, pero en cierta edad es tu modelo bacián y que, o sea, es bonito, pero quizás no es lo más sexy que uno espera. Ahora, la gracia es que como es suelto, igual, con un poco de creatividad, tú puedes hacer eso que está haciendo ella. Mira, eso que está haciendo ella con la manito, si es un juego muy simple con la manito enrollando, enrollando, me enrolla con la manito, enrolla, 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 en más, en más, más. Y si está en la cocina, en la cocina, el novio encima. Y si está con la cuchara de palo se le cae la cuchara de palo. Claro, está en la cocina. Supongamos que estás cocinando, ¿cierto? Yo soy el novio. Tan y le subo el vestidito, por ahí, así. Eso se llama el fotógrafo. ¿Te acuerdas? Es un fotógrafo antiguo. Entonces, eso es lo del fotógrafo. Ya, está notable, notable. No, el operador ahí está espectacular. Usted se ve muy linda, pero esto es un poquito mata pasión. Gracias, Giselle. Giselle va a volver un ratito más con un look un poquito más abusado. Ya, me imagino que esto va en aumento. Ya, chiquillas, Jorge. El programa turístico podría ser diferente. Pero, por favor. Jorge viene para ustedes. Con un pijama, mira, este pijama es de lo más, hola, Jorge, ¿cómo estás? De lo más tradicional para los hombres. Esto lo venden en todas partes también. ¿Y es de pola? ¿Es calentito, Jorge? Es caliente, rico. Es caliente en pijama, sí. Para el frío increíble. Pero, claro, quizás no es lo que más motiva a la mujer, ¿o no, Pilar? Aunque, pues igual uno con ganas siempre igual se le hace ingenia. Claro. Pero, no. Yo tengo un punto ahí. ¿Un punto a ver, José? Sí, la mujer no es tan visual. ¿Ya? La mujer es de oído. El hombre necesita ver una mujer más desnuda, más provocativa. ¿La mujer es de oído? Sí, la mujer se le dicen cosas lindas al oído y la roca también. Calentar oído. Yo me siento el primero de la chica y ya me traté. Ay, pero quizás le da vergüenza. Ahora nos va a calorar aquí con esto. O quizás te sientas. No, Jorge, vea. Entonces, la manito se podría poner aquí. Hagamos del libro. Ahí va la manito. Los cuatro dedos. Espérate. Es calentito. Eso. Sí, hay un tema también que puede ser un poco sofocante. Permiso, con todo respeto, sí, porque esta cuestión no hay llegar y llegar. Hay que pedir permiso, por lo menos. Sí, es peludo. Sí, es peludo. Tengo bellitos. Tiene sus bellitos. ¿Y la pata peluda también? También. Ah, bueno. Oiga, la manito que mostró recién Pilar, por favor, si lo puede volver a hacer. Es muy importante lo que... Pero no va a meter la fondo. Ahí, si son cuatro deditos nomás. Más o menos como así. Es la puntita nomás. Porque si usted mete malla es porque está dando la señal... Ahí, eso. Esa es una señal equívoca. Esa es una señal equívoca. Yo no voy a meter nada porque me están esperando en la casa y quiero hacer el amor en la noche. Ah. No quiero que se loje. Sí, sí. Le veo así. Perdón, Jorge, ¿se puede parar este minuto? Por favor. ¿Está en condiciones? Jorge, ¿y tú dormirías toda la noche con el zapillano? Sí, para el frío, sí. ¿Un día frío? Sí. Pero solo. Es que estás en micrófono. Cuando quiere... Ah. Sorry. Se saca todo. Muy bien, Jorge. Y ahí con el movimiento entra el calor. Claro. Adelante, Jorge. Jorge también va a ir a cambiarse de ropa para luego mostrarnos otra tratería. Tenemos también llamados telefónicos. La gente se quiere manifestar. Gente, el sexo no es tabú en Chile. Menos en mentiras verdaderas. ¿Aló? ¿Hola? 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 ¿Cuál es tu nombre? Mari. Mari. Mari, ¿de dónde llamas? De la isla Maipo. ¿De la isla de Maipo? Ay, qué frío por allá, Mari. Sí. ¿Ya, Mari? No. Oye. No hace frío. ¿No hace frío? No hace frío. Ah, mire. Oye, Mari, a ti, ¿en cuántos años tienes? ¿Mari? No, el isla de Maipo se pervertió con la señal. ¿Qué pasó? Mari. Sí, ahí está. Mari, ¿cuántos años tienes tú? No, te puedo decir porque ya tengo bastante. Ah, ya. Ok. Entre velo y más. Perfecto, entre velo y más. Oye, Mari, tu sexualidad en invierno, ¿cómo se mantiene? Calentita. Calentita. Pero, ¿tienes más frecuentes? Me gusta porque es golosa, es golosa. Porque es así. ¿Estás sola? ¿Quién está ahí detrás tuyo? Es que uno así se pone más sensual, te abrigas un poquito con una ropa sexy y que tengas algo por ahí que se pueda gustar a sí mismo. ¿Tienes una pareja, Mari? ¿Mari? Dice. ¿Qué? Que se pueda funcionar bien. ¿Tú tienes pareja actualmente? No, estoy solita ahora. Solita, y ya. Sí. Pero, Marico... Pero tuve pareja y lo pasamos súper bien. Ah, ya. Pongámosle un nombre así, ficticio a tu pareja. Furnaro. Así, por poner un nombre, por poner un nombre. Marico, Furnaro, ¿tú lograbas establecer en invierno una cosa rica? Sí, por supuesto. Sí, ¿ah? ¿Y lo pasabas muy bien? Eh, lo pasabas súper bien porque para eso hay estufas también, ¿por? Hay estufas también, claro. La chimenea, rico también. Y se ríe, se ríe, ¿no? Todo el tiempo bajo la lluvia. ¿Bajo la lluvia? Sí, y también hay que ser audaz. Ah, pero mira, esa es buena, bajo la lluvia. ¿Qué lo han hecho bajo la lluvia? Es romántico. Y se ríe. Sí. Oye, Mari, ay, Mari, ayer que se muestra... hay que pasarlo bien en todo sentido. Exactamente. Mari, ayer que tú... Que se amaste, respetaste, y todo es lindo. Y con la lluvia el fin de semana, me imagino como estuviste ahí dándole a... Ya, Mari, un besito grande, que estés muy bien, muchas gracias por llamarnos. Listo, besito, que estés muy bien. Chao. Chao. ¿Está bueno lo de la lluvia? ¿Ustedes lo han hecho bajo la lluvia, Andrea? No, no, en el agua sí, pero en la lluvia no. En la piscina. O sea, bajo la ducha podría ser. Pero me entró la curiosidad, el agua cuesta. Ahora si uno viviera en el trópico sería más fácil. Pero el agua, lejos de lo que uno puede pensar que puede ser un buen lubricante, hace muy mal. No, y en la ducha no corre el riesgo de caer, de rembalar. Hablar de lubricante es como censura siempre. Lubricar. Lubricar, humectar. Vamos con nuestra modelo Giselle. Ahora viene un poquito más osada. A ver. A mí esto me gusta. Yo confieso que a mí esto me gusta. Maravilloso. Me tiene una cosa como inocentona. Ya. Es como, yo no sé, a mí me gustan por tanto tú las canciones que son de algodón, siempre, que tienen esa cosa como inocente, como cándida. Que tienen de él. No, y los botoncitos. Sí. Mira los botoncitos ya. Son cubiertores. Y el pantalón es como que sale rápidamente, como que tiene... Rápidamente. ¿Te gustan las mujeres, Eduardo, que duerman con calcetines? ¿Cómo? ¿Te matan la pasión las mujeres con calcetines a la hora de...? No, no me molestan. ¿Ustedes los hombres con calcetines? A mí sí. Es chistoso. Es chistoso. Y el humor siempre es bueno. Pues chistoso, pues hay un terremoto, salí arrancando con calcetines. Y el botoncito pelado. Oye, pero es bonito. ¿Esto qué es? ¿Es polar? Polar, es muy calentito, es muy caliente, cuidado. Sí, es polar. Definitivamente, esto es polar. Ah, pero tiene micrófono, venga para acá. Le falta... Yo lo veo, me da calor igual. Yo lo veo, me da calor. ¿Esto le da mucho calor a usted? Sí, es caloroso. ¿Se siente así como... Sí, se siente. Ah, pero eso es bueno entonces, porque... Para un ambiente, para una casa muy fría. Para una casa muy fría. Ya, pero con esto, por ejemplo, te levantas a la cocina, vas a buscar una cosita para comer, después vuelves y... Y estás bien. ¿Y ah? Pero yo creo que para dormir debe ser muy caliente. Pero si nadie está diciendo que va a dormir, están diciendo que para... Para... ¿Ah? ¿Usted ha tratado de incursionar con un pijama de esta naturaleza? No, este no es mi estilo. ¿Usted cuando incursiona con sus parejas, ¿cómo se viste? Sexy, mucha transparencia. Ah, mira tú. Qué duro tu programa, Duara. No, y conozco los productos de la muñeca y son bien bonitos. ¿Qué son los productos de la muñeca? Ella vende... Una lencería... Lencería. Súper sexy. ¿Tú vendes lencería sexy? y lo recomiendo. ¿Sí? Pero yo tampoco Poco puesta, ¿o no? Depende, depende... Ah, la lencería es sexy. Bueno, sí. Es que claro, la lencería sexy la que vende usted, la podríamos ver un día. Cuando quieran. ¿La muestra le va a ser como la ha probado la lencería? Pilar, por ejemplo, la ha probado. Sí. ¿Sí? Y vende productos muy curiosos, bonitos, novedosos, alto color. ¿Qué curioso? Sí, ¿Qué curioso? Así como con cierre. Y una vez vi uno que tenía un cierre ahí. También, sí. ¿Sí? Ah, y ahí también. Un candadito. Y el ticón. Y el ticón. Muy notable, Gisela, espectacular, mira, y más de un empresario. Notable. Oye, sí, pero es que yo lo usaría para levantarme, con un polerón un poco más deportivo, para levantarme, pero yo creo que adentro de la cama hay que estar más pilucho. Ahora, yo creo que uno de los grandes momentos de la mujer es cuando se pone la camisa del hombre. Ay, me encanta. Eso yo encuentro que es como... Sin sostén. Es de película. Con luces altas. La mujer cuando la mañana se levanta se pone en la camisa de él y va a planchar. Eso es notable. ¿A planchar? Santa Alcino. Alarma machista. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿de dónde nos llamas Marcelo? Marcelo está llamando de alto auspicio en la comuna de Iquique. De la comuna de Iquique. Oh, Perfecto, grande Iquique. Oiga, edad, Marcelo. Oye, 39 puedo cumplir 40. Perfecto, ya. Oye, ¿sabes qué? En cuanto al tema que están viendo, bastante interesante. No sé por qué noto pensar que la mayoría de las mujeres sienten de que la transparencia tiene que ser seductora. Ya. A modo de pensar personal, encuentro que no puede nada más exquisito de tener a tu pareja bien abrigadita el lago tuyo y empezar a recorrer y a descubrir poco a poco el matavaciones que ustedes le llaman. Ah, ¿tú eres de los que prefieres que esté bien cubierto todo y ir de a poco sacando las capas? Quizás no tanto, claro, quizás no tanto, pero en el verano es rico en la transparencia, ¿no es cierto? Y ahora en el invierno es rico cuantarse abrigadita, pero también es rico empezar a descubrir y a sacar capitas como tú dices, creo que es muy agradable. Oye, ¿tú eres casado, ¿tienes pareja? Tengo pareja. ¿Tienes pareja? ¿Y en invierno se mantiene el apetito, el deseo, baja, sube? Yo creo que sube. Ya de dormir en cucharita, el tinto ya de acariciarse, de dar más besitos, qué sé yo, yo sé que sube mucho más. Perfecto. Interesante tu testimonio. Muchas gracias. Desde aquí, que alto piso. A dos niñitas que están ahí que son preciosas, un besito para las dos. Gracias, mi niñita. Besos. Oye, felicidades del preparado, muy bueno. Adiós. Gracias, maestra, está muy bien. Eres un hombre trabajador minucioso, es muy sexy. Les voy a plantear una pregunta, porque hablamos de la transparencia de la mujer, que se ve siempre bonita, pero ¿por qué la transparencia en el hombre se ve fea? Imagínate un calzoncillo con un encaje negro y que se ve ahí. Lo que pasa es que a ustedes también les cuesta como saberlo llevar, saber juguetes y la transparencia. O la zunga, o el leopardo. ¿Le gusta a usted un hombre con zunga? Sí, es que depende, tú uno ve a los nadadores en estos Juegos Olímpicos pasados, se les ve todo. Pero estamos hablando de un deportista, estamos en la intimidad. Si yo entro con zunga a la habitación, mi mujer va a decir que te quede de esto. No, porque de vez en cuando es bueno como esa, jugar con ese tipo de cositas porque no siempre tienes el bóxer y más los hombres en esta época que el bóxer es hasta aquí en la rodilla, es el que se ponen, que es inmenso. Yo siento que es un tema cultural porque tú eres de Venezuela. Colombia. De Colombia, pues ahí usted disculpe. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho un poco lo que uno está acostumbrado. A mí si me entran con un zunga me hacen un show y nos reímos los dos, lo encuentro fenomenal y sexy incluso porque he arriesgado. Un hombre que es gozado es muy atractivo pero de ahí a que los hombres en Chile anden en zunga y no diga que rico no están así porque no estamos acostumbrados. Hay una zunga que tiene un ratoncito delante, ¿lo has visto? Sí, hay pompones. No, y el elefante con la trompa ahí también lo he visto, sí, pero eso es más como algo erótico. de lejos o de cerca? Porque eso y me gustan las cremitas, me gustan los aceites calientes y todo, me gusta como ir a la sex shop y ahí se ven todo ese tipo de cosas. Vamos a Jorge que está de regreso acá, viene un poquito más osado, con una tela más liviana. Ahí te creemos, Jorge, está ahí con la gota gorda sudando. ¿Qué le dijo Pilar? Tiene un pececito ahí, el pleno. No, el pececito. Es una piraña, cuidado, cuidado que muerde. Uno nunca sabe, un tiburón puede salir de ahí también. Un tiburón blanco. Eso es más cómodo, Jorge, ¿no? Es que los hombres son más cómodos. Te sientes mejor... Por si los hombres tienen más calor corporal. Es más cómodo porque es más livianito. Es más livianito. Duerme debajo de eso así nomás, ¿no? Sin nada. Sin nada. Y lo bueno de un pantalón así de tela suave es que si en algún minuto se sienta el llamado de la selva, ¿ya? ¿A qué te refieres con el llamado de la selva? Si hay una erección. No hay una presión mayor, digamos, que dañe... ¿Tanto peso? Claro, claro, pues, terminaba por doblarlo. No, el espectáculo podría ser mucho más visual. Pero los hombres le tienen a dormir sin calzoncillos. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Giselle. Viene ahí de nuevo. Mira, ah, no. Ahí moriste. Viste que los hombres son más visuales y yo encontré que Jorge lo hizo bien las dos veces. Pero yo estoy hablando del tejido, del crochet. No sé, pero es bonito. Es como lana, sí. Lana, lana. Lana, lana, porque se... Buenas penas, yo sé. Sí, estupenda. Y es mamada. Sí, poquito blanca, pero da lo mismo. Oiga, ¿se puede saber eso? Que me gustaría... Claro. Ah, a ver, ¿qué le dije yo? Estupenda. ¿Cómo...? Oye, un aplauso para Giselle. Ya quisiera yo... Mira, esto, lo de arriba es un baby doll, podríamos decir que es un baby doll. Es un baby doll, sí, es un conjunto. Es un conjunto, baby doll y calzoncito. Sí. Esto es muy bonito y sin duda como que tienta, ¿no? Vamos, ¿qué te pasa? No, yo encuentro que es muy tentador, ¿qué dice el público? No, y Eduardo, mira las cositas de acá, o sea. Yo le estoy viendo las cositas. Ah, las tiritas. y se puede soltar. Se tira. ¿Y esto, y se tira así? Se tira. Sí. No, pero como es tientita lo puede desabrochar. Sí, como un jugueteo. Pero a usted le quedan ahí porque, ¿ah? Ay, qué carajo. Que hay veces que pueden pasar de largo, puede de verdad, pero usted está muy bien, Dios la bendiga. Gracias. Estupenda, ¿no? Sí o no, chiquillo. Fernando, sácate las manos en los bolsillos, por favor, qué vergüenza. Pero igual, yo me muero de frío con esa pijama en esta época. Pero, ¿cómo se llama? El intercrito si está con su pareja, puede de verdad. pero con la pareja, sí, pero solita, no. Perdón, hagamos una clínica para la señora en la casa. Ya. Si se puede girar, por favor, porque me gustaría que se notara el detalle. No tiene que ser necesariamente colalés, ¿no? No. Eso es como pantaleta lo que estamos viendo ahí. Eso es como pantaleta. Mira qué lindo se ve la pantaleta. Estupendo. bonito porque es transparente, tiene toda una onda. Tiene un juego. Yo creo que prefiero una pantaleta que el colalés. Yo también, a mí me molesta el cachete. Ah, no, perdón. Se te pide mucho, sí. Una pantaleta y lo de arriba, sí, ¿se puede girar, por favor? Venga, para acá. Mira qué bonito la caída. ¿Cómo se llamará este tipo de caída? Baby 2. Baby 2, que queda como justo ahí en la línea de todo lo que es el pechugamen y luego cae libremente. Y el encaje, que curiosamente no es negro en esta oportunidad, tú sabes, el encaje negro. Y se ve muy bonito todo esto. inocente y cándido como usted. Sí. Ahora esa mañanita es para el frío cuando uno se levanta, ¿viste? Claro, esto es para cuando llega el diario y lo tiene que ir a buscar afuera. Claro, porque las piernas resisten mucho más el frío que el torso, obviamente. Estupenda, realmente fabulosa. Muy bien. Jorge, por favor, adelante, adelante. Y Jorge va a ser, ah, ya. ¿Qué sacan? No se vayan, para que después... Y ahí, mira, chiquillas, ¿les gusta eso? Sí, puede ser, porque si hay los botoncitos y uno puede llegar in. ¿O preferirían que fuera short, por ejemplo? Es que, ¿sabes qué? Insisto, las mujeres son menos visuales. A mí, si mi pareja viene vestida así, igual se lo saco a lo mismo. Oye, si tienes frío, ¿cómo le voy a prohibir? Pero ese tiene un, como un cierrecito ahí, ¿cierto? Ahí, de una, mira, se escucha ciencia. ¿De una? Ese pelo. En cucharita, de una, ya un mañanero también. Me dice el editor, si se puede sacar la parte de arriba, por favor, Pablo Alvarado está viendo que se saque la parte de arriba. Andrea, ¿puede hacer usted la inspección de rigor? Me dije que tiene una cicatriz, pobrecito. Mira, no se metan a su hernia. Usted de acá tuvo una hernia, pero fue operado. Mucha fuerza, mucho koala, ¿vio? Tiene buen físico este cabrón. Va a llegar lejos. ¿Le gustó? ¿Sí? Sí. Espectacular, ahí tenemos dos diseños, mira qué lindo se ven juntos. Es de Bassiani que nos ha gustado estos lindos diseños. Un aplauso por favor para nuestros modelos. Muchas gracias, chiquilla. Bueno, chiquilla, así como para ir redondeando sobre este tema, ¿tiene que ver entonces con las ganas, con el querer hacerlo? Sí, voluntad, esa es la palabra que yo creo que es súper importante cuando uno está enamorado, está en pareja, quiere cuidar esa relación, hay que tener voluntad. Pero la pareja no es dura. Para ambos lados. Para ambos. Pilar, entonces, a usted también le gusta con voluntad y además aprovechamos de decir que está suerte. Ah, no, sí, pero quiero decirle que la cucharita me encanta. La cucharita, con periscopio. Sí, con sus cuatro deditos así, hacia el caminito. Claro. La calentadita de oído esa que está así por detrás, por besitos, por aquí. El cuello es muy sensible, eso es como dato para los chicos, el cuello por acá atrás, el hombro, la espalda. Los hombres siempre pensamos que es la oreja la única y hay gente que se lanza así como que si fuera una sopa y pilla pasada a chupar la oreja y no es el cuento, es todo hasta solo, ¿no? Esa respiración, esa respiración. La respiración. Sí, es rico. ¿A usted le gusta que le digan palabras así como zoeses? ¿Como cochiná? Como cochiná, sí. Dime pipí, popó. Sí, así como... Me encantan tus pechudas, todo eso. Sí, así como... Los pechos, los pechos. No, no me gusta mucho, me gusta más que en el acto me... ¿De qué? Se sienta más la... Por ejemplo, en cuatro que me agarren las caderas. ¿En cuatro patas? ¿Te refieres al perrito? Al perrito, sí. ¿Que te agarren las caderas? O su palmadita loca. ¿Te gusta que te den nalgadas? Sí, pero obviamente no que dejándome los deditos ahí marcados, como todas esas cositas. ¿Qué tal? Pégame, Tony. Dame una nalgadita aquí. Pero quiero saber a qué... ¿A qué...? Como en esta posición, como por acá. Ya, pues pégalo, pero con la fuerza que te gusta a ti. Claro, ¿Quieres saber para cuando en algún minuto si tienes suerte? Aquí. Y si llega, y si por ejemplo estamos en Tararín Bombín, que me aprieten de aquí, de esta parte de acá. No lo estamos haciendo al revés. No, guacho. Vean. No. Aquí. Que me agarren de aquí. ¿Cuántas? ¿Ya? Oye, le cayó muy bien esta cabra. Muy bien. Conte cuatro. ¿No le gusta? Mira. Muy bien. Promesas son promesas. Cuando dije nunca más, dije nunca más. Era joven, era joven, necesitaba la plata. Con todo respeto. Por favor, póngase acá. Ya, pírales, pírales. No, quiero probar yo si aprendí la intensidad de la nalgadina. Ya, vamos a hacerlo acá. Guau, pero es difícil nomás, ¿ya? La gran balerroque. ¡No! Dios mío. Usted me dice hasta que le duele la verdad. Ahí. Ahí. Sí, más o menos ahí, por acá. Acá sí que me agarren de aquí. No, de ahí no, de acá. Oye, ponga la atención en la casa. Sí. Mira, esto es muy importante. Es en el huesito de la cadera. que te agarren y es importante. Ahí, ahí, así. Y en el con el pelo, aquí así. Y. Y el pelo. Y voy a ir con la nalgada, voy a ir con la nalgada. Tú me dices si está bien o está muy bien. Hay que estar muy caliente para eso, perdón, la pregunta es que está como en hot para que te guste la palmada y el mechoneo, Sí, sí. Ah, pero. Sí, pero no agresivo, pues. Sí, no es para ir a hablar ahí después que hoy me sacó la cresta, no, por eso te pregunto. Ahí, ahí. te me dicen. ¿Qué es claro en la casa? O sea, supongamos que estamos ¡Ah! Oye, la situación es que te ponen las chiquillas que venían bien. Me gustó esto. Sí, yo no me atrevería. Ya, pues Andrea. No, pues yo no me atrevo. Ah, alguna cosa. No, no, el cinturón no. Ay, ay, ese cinturón no. ¡No duele! Ya, ahí vas. Ya, en delgado. Ya, se pone el acto. Sí, mi amor. ¿Talgué así o más fuerte? Más fuerte, más fuerte. Niña mala, no se me está mal. Andrey, está su turno. No. Es una cosa que me golpeen y que me chocoteen la oreja. Que me den besos por aquí, como dicen igual. los vaquitos. Esta mano va a salir de gira por todo Chile, porque la pueden ver y tocar. Oye, lo de la cadera también es importante, un buen trabajo a los hombres. La cadera, cuando te agarra el hombre es como una posesión. Claro, eres mía. ¿Me entiendes? Y no es agarrar del lado como si fuera un flipper. Hay algunos que agarran como si fuera un flipper y están haciendo ahí todo el rato til, til, til. No, es de aquí, de esta zona. De la cadera. Del huesito. Sí. Me gustó. ¿Ven que se aprende todas las noches algo nuevo? Usted lo tiene que poner en práctica en su casa esta noche, las noches de invierno, cuando llegue a la casa y diga que está en algún otro lugar, pum, la cadera, el periscopio, todo lo que he aprendido hasta la noche. Esto es muy útil.